¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. A ver, cuéntanos, ¿en qué contradicciones cayó Mónica Oltra en su declaración del lunes? Vamos a ver, el lunes, Mónica Oltra, como bien es sabido, llegó al juzgado, al juzgado de instrucción número 15 de Valencia, después de esta dimisión bochornosa que dio a los valencianos en pleno mes de junio, bueno, junio, perdón, en pleno mes de junio, y al final no compareció, como estaba previsto el 6 de julio, en el Tribunal Superior de Justicia, la comunidad valenciana, sino tuvo que hacerlo al devolver la causa otra vez al juez y al ya no estar aforada. ¿Qué hizo Mónica Oltra? Mónica Oltra llegó sobre las 9 de la mañana, rodeada primero de dos de sus abogados, y las contradicciones fueron que todo lo que había dicho hasta ahora, en público, incluso ella había dicho en mayo pasado que sí, que bueno, que había dado una pequeña orden y tal, pues se les dijo de todo y dijo que todo era fruto del nerviosismo que tenía, que ella no sabía nada y, bueno, como bien os he dicho, duró por la mañana, tuvieron un receso de cerca de una hora para comer y luego estuvo casi hasta las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque no era creíble para nadie que durante dos años ella hubiera mantenido esta investigación, que el mismo juez dice que es una investigación parajudicial, recordemos el auto, el segundo auto condenatorio a su marido, que decía que parecía que la consellería que llevaba a Oltra y la Generalitat Valenciana estaban más dispuestas directamente a culpabilizar a la menor, a la víctima, a la de esta de hermana, yo sí te creo, pues no la creían, contrataron un informe ad hoc directamente a un instituto, a un instituto SPI, al que luego le dieron una gran contratación de 50.000 euros de la misma consellería. ¡Qué casualidad! Pues bueno, Mónica Oltra lo que vino a decir es que ella no sabía nada y al final dijo que, bueno, que sí que pudo haber una pequeña investigación de la que ella se ha enterado ahora prácticamente, mucho después, pero culpabiliza directamente a los altos cargos de consellería, en este caso a la directora general, de que hiciera esa investigación. Lo raro es que ella en dos años a su directora general, su mano derecha, no le dijo absolutamente nada. No le cuadra al juez, no le cuadra al fiscal, no le cuadra a la acusación particular, pero bueno, a Compromís le cuadra perfectamente y pide ya directamente su absolución absoluta. Diversos altos cargos de la Generalitat, todos ellos de Compromís, decidieron acompañarla y a las puertas del juzgado jalearla y aplaudirla. ¿Pero qué pasa? ¿Les dieron el día libre para hacerlo o qué? Pues eso es lo que vamos a preguntar, si es que alguna vez el Consejo responde, porque desde que ha puesto a esta sustituta de Mónica Oltra directamente preguntar algo en una rueda de prensa posterior al Consejo todos los viernes, es preguntar directamente a la pared. Es más, lo llamativo es que nunca el Consejo había dado tal turné por la comunidad varenciana desde que ha acabado el verano. Han estado en Alcoy, han dado una rueda de prensa en Castellecabres, en Alicante, parece que nos están huyendo los medios de comunicación a los periodistas que parece que nos tenemos que desplazar 150 kilómetros y nos ponen todas las pegas del mundo para poder dar estas explicaciones y sobre todo una consellera, Aitana Más, que no responde, huye con evasivas y no dice nada. Lo llamativo, lo que tú dices, una veintena de altos cargos del Consejo estuvieron más de dos horas allí primero esperando a Mónica Oltra y luego jadeándola. Parece que esto en una empresa privada sería motivo de despido. Lo que todos los medios de comunicación nos hemos preguntado es, en voz alta, si les dieron el día libre y si es así, que se contabilice como que ellos directamente han cogido un día de los moscosos que llaman en la administración pública y que lo contabilicen como tal y si no, que de una explicación, porque había muchísima gente allí, altos cargos de compromiso de la Generalitat Valenciana de las que esos que los valencianos le pagamos el sueldo y lo que estaban era, en vez de hacer su trabajo, jadeando a la líder. Pero no es Mónica Oltra la única que tiene problemas judiciales. Chimo Puig tiene los suyos propios. Háblanos del caso Alquería, este asunto de una extraña contratación de asesores, zombies, trabajadores, que resulta que no iban nunca a trabajar pero sí cobraban un alto sueldo. Claro, vamos a ver. Esto viene de otro caso, el caso Taula, tan llamado por la izquierda, tan jaleado por la izquierda de la Diputación de Valencia, del antiguo expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Ruz, este que se escuchaba contar los billetes. Son 3.000, 4.000, 6.000, 6.000 en valenciano. Bueno, pues cuando Alfonso Ruz se fue de la Diputación de Valencia, llegó el Partido Socialista y el alcalde de un teniente, el diputado socialista y, bueno, era diputado en la Diputación Provincial. Jorge Rodríguez, cuando tomó la vara de mando, automáticamente, ahora lo que se juzga es que durante más de un año y medio, hasta que entró directamente el juzgado a ello una empresa que ahora se ha extinguido, casi seis años después, llamada Dival Terra, de la gestión de bomberos forestales, qué casualidad, y de limpieza de montes, de la Diputación de Valencia, todos los altos cargos, alrededor de 14 altos cargos, en la prensa los hemos llamado asesores zombies. ¿Por qué? Porque fueron nombrados, ojo, todos del Partido Socialista y de Compromís y parece ser, y ahora se intenta probar, que ninguno de ellos fue a trabajar durante meses, con lo cual estuvieron cobrando de los impuestos de todos los valencianos y, no sé, se iban a la playa a disfrutar del sol, a tomar cañas, o incluso tenían su actividad profesional privada. Lo gracioso, recuerden ustedes, que Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación, tuvo que dimitir cuando fue directamente encarcelado y detenido en la sede de la Diputación Provincial. El Partido Socialista, en principio, no hizo nada. Al final, el Partido Socialista lo tiró directamente de la disciplina del PSOE, del PSPV, pero Jorge Rodríguez, ¿qué hizo? Cogió a todos los afines y montó un partido. Un partido con nombre en catalán, muy valenciano, ¿no es? En Sunéis, el valle nos une, que se llama, y ojo, tiene mayoría absoluta en el municipio porque sigue siendo el alcalde de un teniente y, además, está representado por un diputado en la Diputación Provincial. Esto parece ser un sinsentido que no acaba. Chimo Puig, importante, ¿qué ha hecho ante estos dos casos? Porque, además, no van a ser los únicos. Y ahora te voy a relatar muy rápidamente los que le quedan. ¿Qué ha dicho Chimo Puig? Ante Mónica Oltra, que espera que cuanto antes queda absuelta y vuelva a la vida política valenciana. Y lo segundo, con respecto a Jorge Rodríguez, lo ha calificado el contratar a asesores zombies de una cuestión administrativa. Pues parece que Chimo Puig sigue fuera de la realidad e intenta evadir todos los problemas judiciales que lo rodean. Recordemos el caso Azud, muy complicado, que toca directamente al Partido Socialista, también al Partido Popular y también a Compromís. Y es un caso muy complicado. Recordemos que, además, el fabricador de todo esto, el empresario, parece ser que un empresario valenciano, es su abogado directamente, el síndic del Partido Socialista, Manolo Mata, el que era mano derecha de Chimo Puig, que al final dimitió todos sus cargos para centrarse en la defensa. Ya veremos qué sale de ahí. Pero otro caso que al final involucra a Chimo Puig es el de su hermano, el hermano caza subvenciones, Francis Puig. Que, ojo, ya se ha declarado complejo, pero esto significa que al final, en enero, tendrán ya que dar una resolución. Cuenten ustedes, pero enero del 2023 y mayo del 2023 están muy próximos. Esto parece que va a estallar directamente de cara a las elecciones a Chimo Puig. Un Chimo Puig que está completamente desaparecido. Solo atiende a medios afines y amigos y palmeros y pasa de todo lo que nos interesa a los valencianos. Esta semana que viene será el debate del Estado de la Comunidad Valenciana, en la cual por fin podemos ver a Chimo Puig y a ver si de una vez por todas nos responde a los periodistas. Muchísimas preguntas que tenemos porque se ha cerrado en sí mismo y el director general de comunicación se dedica casi, casi como si fuera un guardaespaldas a guardar la espalda y la cara y a echarnos a los periodistas. Se ha convertido en el comisario político del señor Puig en vez de atender a los medios de comunicación que, bueno, se limitan a hacer directamente la propaganda política. Todos los días nos llegan 20 o 30 notas de prensa. Pero bueno, cuando uno al final navega ve que se dan circunstancias como la que publicamos en Valencia News, y te lo voy a relatar en un segundo, un evento de creadores en catalán en las redes sociales que se ha organizado y se ha creado por parte de la chenarita valenciana, la chenarita de Cataluña y el gobierno de las Islas Baleares. Será a partir del 15 de octubre en Palma de Mallorca, con dinerito de los valencianos. Para eso sí que hay dinero, pero siguen los recortes en sanidad, en educación y en servicios sociales. Pues veremos la semana que viene que os cuento a Chimo Puig en ese debate sobre el Estado de la Comunitat Valenciana. Vicente Bellvis, jefe de redacción de Valencia News, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros y encantados de intentar relataros, aunque muy brevemente, la política valenciana, que ya sabes que esto es berlanga total. Pues gracias por tu capacidad de síntesis. Seguimos hablando.